Villaka y Yerimua sostienen intensa discusión en redes sociales. Eres super mustia. Lo que comenzó como una unión para colaborar, terminó en una intensa pelea con críticas a su físico y sus canciones. Si quieren saber más detalles de esta controversia, síganme escuchando para que se enteren de todo todito. Y bienvenido, siguen al canal que les cuenta la pura neta. Esto es La Neta TV. Comenzamos. Aunque hace tan solo unos meses, Villaka y Yerimua aclararon que no existía una rivalidad entre ellas, todo indica que ahora la posibilidad de una colaboración ha quedado en el pasado. Y es que las cantantes se enfrascaron en una intensa discusión a través de redes sociales, en las que además de criticar su música, también arremetieron contra el físico de la otra. La pelea comenzó por un tuit de Villaka, en el que mostraba conversaciones de WhatsApp con Yerimua, en las que confrontaba por supuestas indirectas durante sus transmisiones. Aunque la ex reina de belleza negó cualquier conflicto en X, antes Twitter no dudó en defenderse. Sin embargo, la discusión escaló hasta que ambas lanzaron críticas a su físico. Yo todavía invitándola a mi casa a hacer nuestra rola y luego party, escribió la intérprete de Gatita. Y de inmediato recibió como respuesta de la veracruzana, Los fanáticos han señalado que la rivalidad entre las cantantes comenzó cuando Yerimua compartió un video de sus ensayos, para mejorar su desempeño sobre el escenario. Pues luego de ello, la voz de reggaetón Champagne compartió un mensaje en Instagram, donde se decía agradecida por no parecer chapulín aplastado al bailar reggaetón. Y enseguida, Yerimua respondería con una indirecta en redes sociales, Aunque ambas negaron que los mensajes estuvieran dirigidos a la otra, internautas de inmediato lo tomaron como indirectas, que es que la harían hasta concluir en la reciente pelea. ¿Sigues aquí? ¡Excelente! Entonces déjanos un like y cuéntame en los comentarios qué te pareció esta noticia. Si es que te gustó el video, no te olvides de activar la campanita de notificaciones, y de suscribirte, porque estamos subiendo contenido diario que de seguro te encantará.